Hola, hola, gente. Estamos en otra nueva entrega de Aporta o Aparta, el podcast de marketing online y comunicación en el que no te diremos cómo llevar tu web al estrellato, pero igual sacas algún tip para evitar que explote. Porque hoy vamos a hablar ni más ni menos que de WordPress y plugins. ¡Vamos allá! Hoy hablamos de WordPress y de su ejército de minions, los plugins. Y como no podía ser de otra forma, tenemos para comentar todo esto al bueno de José Mendoza, Full Stack Developer and Burrito Master Creator en Olalón. Albert, muchas gracias por invitarme nuevamente. Hombre, siempre un placer tenerte por aquí. Al contrario, al contrario. Bueno, vamos a comentar hoy sobre nuestro viejo amigo. Chan, chan, chan. WordPress. Que tantas alegrías y tristezas nos ha dado en esta empresa. Claro, claro. Nuestro viejo amigo WordPress. Bueno, si quieres, para empezar a entrar en contexto, estaría bien igual definir qué es WordPress, cómo funciona y qué papel juegan los plugins para sentar un poco las bases. ¿Quieres hacerlo tú? Claro, si me permites. Claro, claro. Siempre es un honor. Bueno, pues como tú sabes, como bien sabemos aquí en Olalón, un WordPress en sí es un CMS, ¿no? Básicamente es un Content Manager System que lo que busca es administrar el contenido como su mismo nombre lo indica, ¿no? Entonces, la idea de WordPress es hacerle las cosas fáciles a las personas que no programan o que no tocan código. Y evidentemente, nosotros los programadores más ortodoxos estamos un poco peleados con WordPress. Es verdad que agiliza bastante las cosas, pero de primera instancia siempre es como un poco repelente a nosotros, ¿no? Cuando tocas código, cuando estás acostumbrado a programar y todo esto, pues evidentemente dices, bueno, pues esto no es programar, esto no es tan práctico como pudiera parecer a nivel código, ¿no? A nivel de programación. Pero básicamente esto es WordPress, ¿no? Es un sistema que nos permite hacer las cosas de una manera más sencilla, más fácil, de cara a una persona que no sabe de código ni demás. Vale, ¿y los plugins? ¿Qué nos cuentas? Bueno, es que, claro, hoy hablamos un poco de las dos cosas que... Bueno, los plugins, como tú bien lo dices, son los minions, ¿no? Son los ayudantes de WordPress y lo que hacen que tenga, pues, esteroides, ¿no? Lo que lo hacen más potente y también más peligroso a veces, ¿no? No necesariamente es bueno que lo hagan más potente. A veces puede ser una especie de monstruo que ya es incontrolable y encargable y que puede explotar, que puede hacer daño. Efectivamente, vamos a hablarlo durante el podcast de hoy. Bueno, con WordPress, pues, como bien dices, pues, es el CMS por excelencia, el más usado, digamos, el más extendido a nivel mundial. 30%, de hecho, es lo que dicen las estadísticas. Pues menos de lo que pensaba, ¿eh? Fíjate, bueno... A nivel mundial es bestia, esto es bastante. Es bastante. Es bastante. Sí, bueno, y evidentemente, pues, la versatilidad y la expansión que ha tenido WordPress, digamos, gracias a su interfaz amigable, digamos, pues, esto ha hecho que creciera de forma exponencial. Entonces, bueno, vamos a hablar primero, digamos, de los pros y los contras que nos ofrece WordPress y luego para ver, para ir ahondando en este maravilloso mundo. Ya. Yo te voy a comentar mi experiencia como programador puro y duro, de código, de ver pantallas negras todo el día y ahí bits y bytes, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando tocas WordPress, te puede dar cierto repele, ¿no? Cierto, así como guacala, ¿no? Esto no es programar, ¿no? Lo que comentaba, es verdad que te acelera mucho la producción porque ya hay cosas que ya están hechas, que no hay que hacer, o sea, que ya no hay que inventar. Pero sí es verdad que tiene uno que tener mucho sentido común en cómo usa, ¿no? O sea, como dice nuestro amigo Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y esto es lo mismo con WordPress, ¿no? Normalmente, bueno, ahora lo que pasa es que como cualquier persona tiene acceso a WordPress, pues, cualquiera puede decir, pues, yo ya sé hacer una web, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, que te instalas el WordPress y le empiezas a cargar de plugins, pero como si no hubiera un mañana, ¿no? Y ya haces que todo el ecosistema de WordPress, pues, sea plugins. Para subir SVG, plugin. Para que el encabezado haga esto, plugin. Para que se muestre esto otro, plugin. Entonces, empieza a cargar tanto que puedes generar una bomba atómica ahí, ¿no? Y de pronto también, si no tienes cuidado con los plugins que cargas, si no ves si tienen mantenimiento o si hay una constante actualización, pues, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor vas a poner un plugin que en un año ya no va a actualizarse y te va a dar un problema. ¿A qué vamos? Que el pro de WordPress es que, evidentemente, te va a dar un desarrollo mucho más ágil en el core propio de hacer una web también, ¿no? Que es que tengas la web, que puedas hacer un menú, que puedas ponerle widgets o cositas que ya vienen por dejado en la herramienta. Pero, por otro lado, que si no lo usas de una manera correcta y empiezas a cargarlo de cosas, te pueden dar problemas de seguridad a largo plazo. O a corto plazo, depende también qué tan bestia lo hagas, ¿no? Bueno, también sabemos que el mercado del mundo digital se ha expandido brutalmente. Y ahora ya cualquier persona dice, pues, una web, ¿no? ¿Y qué haces? Wordpress, ¿no? Y parece una tontería, pero así como comentamos que Wordpress puede ser algo tan sencillo como lo instalo e instalo plugins, entonces, visto que aquí en Olalón también hacemos cosas muy específicas con Wordpress, ¿no? De entrar al código, hacer alguna cosa más personalizada para el cliente, que no necesariamente es a ver qué plugin me cuadra, ¿no? Porque también las necesidades de los clientes son muy específicas y ese es el problema, ¿no? La desventaja a veces, ¿no? Que si queremos solucionar todo con plugins, normalmente cuando tengamos que dar una vuelta de recálculo del proyecto, el plugin se puede volcar ahí, ¿no? Y te puede causar un problema muy grande, donde tú a lo mejor ya hiciste un compromiso con el cliente de, no, sí, sí va a ser esto de esta manera y si no controlas, el proyecto se te va de las manos y ya te resulta incluso a ti como proveedor un problema, ¿no? Más un beneficio. Exactamente, yo creo que la gran ventaja de Wordpress es la versatilidad que ofrece y digamos este sistema amigable que es herencia directa de los blogs, ¿no? Porque Wordpress nace como un gestor de blogs, con lo cual nace como un sistema amigable en el que todo el mundo a priori puede gestionar el contenido. Correcto. ¿Qué pasa? Es cuando empezamos a crear desde lo que era un blog, a complicarlo más y más y a meterle más y más cosas. Cuando te vas al lado oscuro, ¿no? Claro, al lado oscuro de la fuerza, pues es peligroso, tienes que dominarlo, puedes hacerte daño ahí. Exacto, exacto. Y mira, algo que es curioso es que dicen que el boom realmente de Wordpress fue por el tema del SEO. O sea, herramientas como Just, que hizo todo esto del SEO, de datos de los snippets y demás, y que ya venían bastante bien estandarizado y optimizado para el SEO, hicieron que varias empresas como la nuestra, que es de marketing, pues dijeran, oye, pues me estás solucionando muchas cosas de golpe, entonces opto por esta herramienta, ¿no? Claro, el tema de Wordpress es eso, que es una herramienta muy válida y muy usada porque para un negocio sin grandes, digamos, capacidades de financiación o que no se pueda permitir una gran inversión, puede tener una web muy visualmente interesante, muy actualizada, que puede ser autogestionable, perfectamente válida para posicionar, y además a un precio relativamente bajo, muy bajo. Sí, sí, sí. No, y es lo que tocas de decir, normalmente a muchos clientes, o muchas personas que hacen su web les interesa poder gestionarla también. Efectivamente. Y tú puedes ser una web muy bien trabajada, actualizada, y con el software, el lenguaje de programación actual y más moderno, pero sí es verdad que si el cliente final no lo puede tocar a nivel administrativo, pues igual, sabes, no le puedes dar ese juego, ¿no? O siempre va a sentir que no es completamente dueño de la web, ¿no? O sea, que tiene que pasar por ti para hacer algo. O sea, a lo mejor es tan sencillo como cambiar una imagen o cambiar un texto, etcétera. Entonces, es una de las grandes ventajas que permite. Evidentemente, como tú dices, si es una persona que dice, bueno, estoy empezando un negocio, quiero probar a ver qué tal funciona, pues es el camino correcto, ¿no? Es el camino correcto de tengo la web, yo la puedo gestionar, otro equipo me lo implementará y listo, ¿no? Yo ya a partir de aquí corro. Claro, claro. Como dijimos ya en capítulos anteriores, cuando estábamos hablando de qué tener en cuenta antes de hacer una web, pues es el tema del propósito, ¿no? Para qué la vas a usar. Y en el caso de que quieras que sea absolutamente autogestionable, es decir, que tú puedas cambiar una foto desde la portada a un texto en el pie de página, pues hombre, WordPress quizá es la herramienta más amigable y versátil de las que tenemos a mano. Existen otras también, ¿eh? Claro, sí, sí. Que ahora lo vamos a comentar, pero sí que es verdad que si quieres hacerlo a medida y quieres poder autogestionarlo todo, o te va a salir muchísimo más caro... Normal. Porque, claro, hay que desarrollarlo todo a medida. Será mucho mejor, será mejor, porque, claro, no vas a adaptar tu negocio a una herramienta, sino que vas a crear una herramienta específica para tu negocio. Pero, claro, obviamente te va a costar mucho más caro. Sí, mira, y no defendiendo, te repito, porque yo soy un programador más ortodoxo, evidentemente soy también objetivo en el hecho de ver que WordPress es una herramienta que funciona, si la sabes trabajar también te puede dar resultados muy interesantes y no te limita a nada. Pero sí es verdad que algo que es súper, súper importante es tener muy claro, como tú bien decías, el propósito del proyecto y a partir de aquí saber qué herramienta vas a utilizar. Lo que tú también comentas es cierto, WordPress se ha posicionado entre los MS más usados porque también su curva de aprendizaje es bastante, bastante, bastante baja. Entonces, tú en un periodo muy corto de tiempo puedes hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Controlar básicamente toda la web sin hacer mucho. Entonces, yo creo que algo que tenemos aquí muy interesante es que nosotros ya empezamos o tenemos un protocolo de decir cuántos plugins necesito para que esta web funcione. Y si es arriba de esto, ya tenemos que plantearlo de otra manera porque ya empieza a ser, o puede empezar a ser un problema, ¿no? Sí, sí. Ya que te has metido en este jardín, podemos hablar, si quieres, de los límites de los plugins. Luego tengo pensado el tema de comentar de en qué casos es adecuado WordPress y en qué casos, ¿no? Interesante. Pero bueno, antes de llegar a esto, si quieres, vamos a hablar de los límites de los plugins, ¿no? ¿En qué casos los plugins son buenos o en qué casos no? ¿O dónde tiene que terminar la locura de los plugins? Y si quieres, antes de entrar ahí, muy brevemente, voy a decir, para quien no lo sepa, que supongo que la mayoría de la gente sí lo sabrá, pero la gente que no lo sepa que es un plugin, que es básicamente una extensión, un añadido que se ha desarrollado aparte para complementar WordPress con una función que por defecto no hace o no hace de una manera tan rápida, ¿no? Entonces, alguien ha desarrollado una pequeña extensión que hace que WordPress, pues de repente, te permita, pues, optimizar el SEO, subir una imagen no sé dónde, o cambiar de una determinada manera cualquier cosa. O sea, hay plugins para todo. Existen miles de plugins. Sí, sí, sí. Casi, casi que para cualquier cosa hay un plugin. Exacto. O sea, casi que un plugin para lo que quieras. Para lo que quieras. Pero claro, tienen límites y tienen sus riesgos. Claro. Yo creo que aquí es un tema súper importante porque, te repito, yo creo que algo que yo he visto en varias webs que también han llegado a nosotros, las webs que han llegado a nosotros, es esto de que hay un abuso a veces de plugins, ¿no? De cosas que incluso la documentación oficial del mismo WordPress ya te dice cómo hacerlo sin necesidad de un plugin. O sea, que no necesitas un plugin para hacer ciertas cosas. Entonces, yo creo que el límite de los plugins es, o para mí, voy a hacer un pequeño, digamos que, un pequeño tutorial de cómo deberías tú de escoger un plugin. Lo primero es saber qué necesidad tienes, posiblemente buscar varias alternativas de plugins que puedan hacer esta función y ver el mantenimiento que te ofrecen. Yo recomendaría siempre irte por un plugin que evidentemente siempre será más caro, a menos que sea algo con mucha reputación, como puede ser Just, que tiene su versión gratuita y premium. Pero sí es verdad que comprar un plugin como tal siempre te da la garantía de que va a haber un soporte y un mantenimiento. Si cuadra con exactamente lo que nosotros necesitamos, tira por ahí, tira por ahí. Si tú ves que ya necesitas hacer modificaciones, cambiar cosas, tocar código y demás, frena un poco y piensa, porque seguramente esto no va a salir bien. ¿Qué pasa? Que los plugins, cuando se actualizan, pues te va a sobreescribir. Si tú escribes código o tú lo modificas un poco, si lo actualizas, pues te va a sobreescribir el plugin. Entonces, lo que tú escribiste o lo que tú optimizaste para que haga cierta función se va a borrar. ¿Qué pasa? Que si tú dices, pues no lo actualizo, bueno, pues si no lo actualizas, en algún momento WordPress va a necesitar una actualización y quizá ya no sea compatible con tu código. Entonces, hay que tener mucho en cuenta ese tipo de cosas que pueden parecer muy complejas, normalmente por esos tiras de profesionales, pero que si no las tienes en cuenta, en un futuro muy cercano, te pueden cobrar la factura muy rápido. Efectivamente, efectivamente. Puedes tener una web estupenda que aparentemente hace exactamente lo que tú quieres, como tú quieres, se ve súper bonita y de repente, primera actualización de WordPress, todo al garete. Porque otro gran tema de los plugins es la compatibilidad entre ellos mismos y entre WordPress y sus temas. Exactamente. Y ese es perfecto punto que comentas. Por eso deseamos de no abusar de ellos y por eso nosotros tenemos este protocolo de decir más de tantos plugins, frenamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú dices, en nuestro ecosistema de plugins, todos tienen que ser compatibles. Aparte que nosotros en el alón ya trabajamos con ciertos plugins de cajón, ¿no? Ya no nos movemos porque al final ya sabemos que llevan una constancia. Tenemos también plugins premium que nos permiten, bueno, que tengamos un respaldo del proveedor que nos va a dar si tenemos algún problema, si tenemos alguna duda técnica que nos va a resolver siempre, ¿no? Plugins existen de muchos tipos y a veces te pueden resolver cosas que si las pidieras a medida serían mucho más complejas y mucho más caras de una manera mucho más rápida, pero hay que tener en cuenta para que los usas. Yo, en general, vigilaría con el tema de usar plugins para hacer el core de tu negocio. Como recomendación personal mía, que no sé si tú piensas lo mismo, pero es decir, si tu negocio depende de un plugin, cuidado, cuidado, porque si cualquier incompatibilidad, cualquier actualización no controlada y tal, se te va al garete. Sí, sí, sí. Entonces, lo que sí que es verdad que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el archiconocido plugin de WooCommerce para WordPress, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que es que WooCommerce es un plugin de WordPress. Exacto, sí, sí, sí. Entonces te da la confianza de que esto va a ir de la mano. El problema es cuando empiezas a mezclar WordPress desarrollado por WordPress, un plugin de no sé quién desarrollado por una agencia de China, otra desarrollada por un estudio de Indonesia y ahí ya se complica la cosa. Sí, y bueno, normalmente también es tirar por plugins que hacen empresas. Sí, exacto, y que si instalas de repente un plugin en concreto para hacer algo en concreto, que sepas que si hay algún problema lo quitas y no va a pasar. Claro, y que también tenemos nuestro inventario, ¿no? Que sabemos que este plugin en concreto está en esta web y que hay que estar vigilando y cuando ya vemos que se mantiene, que está estable, mira, perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tú usas un plugin que no sabes exactamente cómo te va a funcionar o que no tienes testeado y que te gestione una parte fundamental desde tu web, ¿no? Como puede ser, pues, una reserva o como puede ser una compra o como puede ser, no sé, cualquier cosa que sea fundamental para tu negocio. Claro. Bueno, pues que es peligroso, es peligroso porque si no tienes la garantía de que este plugin se va a poder mantener en el tiempo, pues claro, de repente, de golpe y por razón se te puede caer y se te puede ir el chiringuito al suelo, ¿no? Y a veces algo que también pasa es que, como todo en la vida, a veces no leemos las instrucciones, a veces no leemos los contratos y tú adquieres un plugin y resulta que ese plugin lo tienes que pagar cada año, ¿no? Ya. Entonces tú feliz el año forrándote de billetes y así que en daño se te cae el plugin, o sea, te manda un error y demás y resulta que tienes que pagar otra vez que pasar por caja porque te repito, nada en la vida es gratis, ¿no? Entonces tienes que tener mucha conciencia de que también cuando tú adquieres algún plugin ver las condiciones en las que lo estás adquiriendo. Claro, no, no, y si optas por eso, perfecto, pero ten en cuenta qué vas a hacer cuando te pase algo, tengas algún problema, ¿no? Porque es que este plugin me ha fallado, ningún problema, tengo una alternativa, es esta, ¡pum! Ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Cuando el plugin te falla y vas como pollo sin cabeza y correteando intentando agarrarte a lo que puedas. Y es que a veces también no sabes qué está pasando, ¿no? Exacto. O sea, que tú dices, uy, se cayó la web, ¿no? Pero a lo mejor solo es en este caso el plugin, ¿no? El plugin, ¿no? Un tema de web, es una actualización que no se hizo bien porque algún otro plugin no es compatible, o sea, vaya, que sí hay que tratar de tenerlo lo mejor controlado posible, no abusar de este tema y te repito, asesorarse, yo creo que lo mejor es asesorarte y también que una persona te diga, ¿sabes qué? Mira, lo que luego hablamos, ¿no? Si llega alguien y dice, ah, pues mira, quiero montarme un, no sé, un Instagram, ¿no? O un Udemy o Domestika de... Sí, sí, sí. Para mi proyecto. Yo vi un plugin que lo hace, ¿no? Y dices, a ver, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero de repente dices, bueno, pues este plugin ya lo tiene o lo hace de esta manera. Claro. Y dice, pues sí, yo más o menos de esta manera, pero aquí quiero que lo haga de esta otra y además, bueno, a lo mejor tienes que plantear un desarrollo a medida porque ya estás pidiendo modificar lo que se hizo o se pensó de una manera concreta que tu modelo de negocio ya no es compatible y que estás deformando esa... Que no funciona de esa manera. Sí, sí. ¿Y qué va a pasar? Que no te va a resolver, que te vas a frustrar porque no te resuelve de la manera que tú quieres o lo van a tener que forzar tanto para que se haga de esa manera que al final en algún momento pues va a petar. Claro, como tú bien decías, si usas un destornillador para clavar un clavo, pues igual te puedes dañar el dedo o adaptas o adaptas tu negocio a la herramienta o buscas la herramienta concreta que resuelva tu problema pero no intentes inventar cosas raras porque eso es peligroso. Claro, claro. Y a veces, y eso también es verdad que en una web no es solo hacerla, es mantenerla. Así es. Y esto es fundamental y muchas veces se olvida, ¿no? Es decir, es que si es un escaparate virtual o tu tienda o tu modelo de negocio, nadie se le ocurre abrir una tienda y dejarla ahí que coja polvo, ¿no? La vas a tener que limpiar, la vas a tener que actualizar, la vas a tener que mantener. Es que esto es tan clave que parece mentira que a veces no se tenga en cuenta, ¿no? Sí. Yo creo que el problema, nuevamente lo que vamos a hacer, WordPress ha abierto una puerta muy grande, muy buena, porque al final porque al final las oportunidades son buenas siempre, pero al estar a un clic de instalarlo y estar a un clic de bajar un plugin que yo digo, ah, ya hice una web. Ya hice una web y demás. Y no veo todos esos riesgos que también conlleva el no tomar una buena decisión de qué plugins, si el proyecto amerita realmente que los tenga que poner o no, etcétera, etcétera. Entonces, te repito, para mí es, WordPress ha abierto esta puerta y en esta puerta pues ha habido cosas buenas y malas, ¿no? Como es esto que te comento. Y es tan fácil que tú puedes decir desde tu emprendimiento, pues yo lo puedo hacer. Claro, y eso nos lleva a lo que quería comentar, ¿no? Que es los límites también de WordPress. Es decir, ¿en qué casos WordPress es adecuado y en qué casos quizá no es la mejor alternativa? Según tu punto de vista, a ver qué piensas tú. Porque nosotros hemos hecho, claro, ya te digo, WordPress es herencia de un blog. Viene de un blog, ¿no? Así es, exacto. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día con los plugins, con los temas y con la versatilidad de WordPress puedes hacer prácticamente todo con WordPress. Yo creo que de hecho puedes hacer cualquier proyecto lo puedes abordar con WordPress. Pero sí tienes que tener muy en cuenta que para hacer o lograr que el proyecto tenga, digamos, que la forma requerida tienes que saber o conocer muy bien todo el core de WordPress. Es decir, estamos hablando de saber hacer un child theme, saber utilizar los custom post types, o sea, cosas que son, o sea, y te digo, saber hacerlos de manualmente porque también dices, ah, pues hay un plugin para hacerlos, ¿no? Y hay un plugin para hacer los los child themes, ¿no? Sí, sí hay un plugin, pero es que todo eso va cargando también en el sistema. Entonces, si tú controlas bien la herramienta, cualquier, o sea, como decíamos, si tú controlas bien la herramienta, sabes que es una navaja suiza y que lo puedes desarrollar de cualquier forma, mira, nuestra web está hecha con WordPress y ha sido personalizada muchas de las cosas que hemos hecho, hemos hecho cosas, incorporado acciones y elementos bastante interesantes, no hemos necesitado otra herramienta, ¿por qué? Porque en este caso, en este proyecto y yéndonos a este problema en concreto de cómo hacemos la web de Olalón, necesitábamos que todo el equipo de marketing pudiera tocar la web, ok, pues vamos a tirar por un CMS, porque vamos a hacer un CMS para nosotros y luego, pero necesitamos que tenga estos toques personalizados, perfecto, pues vamos a tirar de shortcodes, vamos a tirar de funciones del mismo WordPress que nos permita hacer esos comportamientos que necesitamos, ¿no? Y nuestra, de hecho, nuestra web tendrá, yo creo que si tiene 10 plugins, es mucho, o sea, está súper livianita, o sea, es una web resolutiva y que está personalizada. Sí, y a nivel de recomendación, digamos, hablando de manera genérica, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú quieres, si me viene un cliente y me dice, mira, es que yo quiero hacer un blog, sin dudarlo, Claro, WordPress, tira de WordPress, es que es una herramienta ideal, es que esto es un blog, básicamente es un blog, puedes hacer ideal con esto. Un cliente que me diga, es que yo quiero hacer una web corporativa, pues sí, pues sí, WordPress también te puedes resolver perfectamente, porque proviene del blog, pero tiene muchas funcionalidades de diseño, muchas implementaciones que te permiten hacer webs visualmente muy interesantes, muy corporativas, hay muchas plantillas predeterminadas que están súper bien, etcétera, pero, ¿qué pasa cuando un cliente ya te pide, no, mira, es que yo quiero, por ejemplo, y un ejemplo que nos pasó recientemente, un motor de reservas. claro, ya aquí tienes que ver todos los, te repito, ves desde el problema, ves todo lo que implica y te digo, es que muchas veces el plugin no te lo va a resolver, por ejemplo, de repente, si ya hay muchas consideraciones en el tema motor de reserva, pero de repente, si te dicen, no sé, alguna cosa rara, bueno, que en este momento preciso me mande un aviso de que, ahí a lo mejor el plugin ya no te lo hace, y ahí ya tienes que considerar decir, ok, mira, esto es lo que decimos, esto es un volantazo, y el plugin va a volcar ahí, entonces, ahí lo más recomendable es decirle al cliente, bueno, pues se tiene que hacer algo más a la medida, desarrollar algo a la medida. Sí, como tú dices, realmente a veces es que es plantearse realmente la estrategia antes de lanzarse a la piscina con los ojos vendados, ¿no? A veces, para llevar el SEO y para generar post en un blog y para generar tráfico y tal, pues WordPress yo creo que es una herramienta que te puede resolver muchos problemas. Si tienes una parte de web estática, corporativa o con unas funcionalidades concretas, pues igual a veces vale la pena combinar dos, y de hecho, como tú dices, lo hemos hecho aquí con varios clientes con éxito, ¿no? aquí algo que es importante también, y como tú bien dices, depende también de tu modelo de negocio y lo que quieras lograr, pero yo creo que yo me plantearía así, hacer un benchmark y decir, perfecto, yo quiero ser el siguiente Facebook, ¿no? O sea, mi objetivo de empresa es ser el siguiente Facebook, perfecto. A ver, ¿qué usa Facebook? Yo te apuesto que WordPress no. No, yo te apuesto que... Entonces ya ahí estamos hablando de que, ok, bueno, para lo mejor mi web corporativa, ok, bueno, para lo mejor para mi carta de presentación, pero toda mi plataforma, todo lo que voy a hacer, hombre. Sí, a nosotros nos ha pasado varias veces y muchas veces tú y yo hemos tenido reuniones de decir, mira, José, tengo un cliente encima de la mesa que me está pidiendo esto, ¿cómo lo ves? Y hemos descartado de saque WordPress. ¿Por qué? Porque cuando el cliente nos ha contado el modelo de negocio o cómo quiere que funcione su plataforma, vemos que WordPress es un problema o le va a ser un problema muy a corto plazo, ¿no? Claro. Sí, y a veces también pasa esto, ¿no? De que dices, pues no sé, pero igual un plugin lo hace, ¿no? Ya. Y el problema es esto que te repito, a veces también el cliente, su modelo de negocio no va a compaginar 100% con lo que es con lo que es el plugin. Entonces, ahí ya tienes un problema. O luego llegan y dicen, es que está muy lenta, ¿no? Pues sí, tienes ahí 50 plugins colegados, pues cómo no va a estar lenta. Y antes, ¿qué va? Claro, claro, ¿no? Y oye, que para matizar, acabando ya, estamos hablando de WordPress y que no parece que aquí estamos hablando mal porque nosotros hacemos como el 80 o 90% de webs en WordPress porque resuelven los problemas. Así es. Lo que pasa que los hacemos con conocimiento de causa y siempre que encajan, ¿no? Siempre teniendo una visión estratégica de lo que el cliente te está pidiendo. Así es. Y realmente funciona bien y no tenemos ningún problema con WordPress. Bueno, tú lo dijiste atinadamente, si es un martillo, usalo para clavar, ¿no? Exactamente. Si es un destornillador, usalo para atornillar, ¿no? Exactamente. Cada herramienta para lo que es, lo importante es saber los límites. Exacto, exacto. Pero bueno, oye, larga vida WordPress, ¿eh? Muchas alegrías. Sí, 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 sí. Una larga vida. Una larga vida. Pues nada, ya lo dejaríamos aquí. Bueno, a mí me gusta acabar con una frase épica, pero a José le gusta más. O sea, que le dejo el honor de decirla. Hay una frase que usamos en el mundo del desarrollo web que se llama no inventes la rueda. Yo me quedo con eso. Cuando veas que tienes que usar ruedas, usa WordPress porque no hay nada que inventar. No hay nada que inventar. No inventes la rueda, amigo. Exactamente. Y sigas rodando. Exactamente. Y si quieres inventar la rueda, pues cuidado con WordPress que ahí te puedes hacer daño. Bueno, y pues esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Si os ha gustado o si no os ha gustado, pues hacérnoslo saber a través de redes sociales, a mandarnos un mail a porta. arrobaolalon.com, en redes sociales, etcétera, etcétera, bueno, plataformas digitales que para eso somos una agencia de marketing online y nada, darnos un poco de feedback que nos ayuda mucho escuchar a gente que nos sigue o a gente que escucha lo que hacemos, que esto pues conlleva un esfuerzo dentro de nuestra producción semanal y nos ayuda mucho saber que a alguien le está sirviendo de algo. Dicen que el artista vive de los aplausos, ¿no? Exactamente, una plasmadita en la espalda. Sí, 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 esto ayuda, sí señor. Pues nada, hasta la próxima. Adiós.